Ash ha viajado desde Pueblo Paleta hasta Bolivia para probar el nuevo método de captura Pokémon el cual consiste en una aplicación para smartphone que se ha popularizado drásticamente a pesar de que en Bolivia el internet es muy lento y su satélite del gobierno no sirve absolutamente para nada pero eso no importa señor narrador porque gracias a un link que me pasó el kawa por el whatsapp me lo bajé sin ningún problema ok Ash pero sabes que eso es ilegal afecta a las compañías telefónicas como Viva, Tigo y Entel porque no podrán robarte megas tan fácilmente además el gobierno te culpará de separatista, imperialista, pro yankee, terrorista y que intentas dañar su absurdo y fantasioso proceso de cambio eso es lo que le he estado diciendo toda la semana pero este cabrón sigue insistiendo en cazar Pokémones en este lugar donde ni siquiera sirve el GPS aparte que nos retuvieron todo el equipaje en ese aeropuerto de Birubiru por no pagar un impuesto por ser extranjeros ay no pasa nada Pikachu, tienes que relajarte un poco eh ahora mira como funciona esto cruzando aquella rotonda se encuentra una Poképarada podemos pasar por ahí por algunos premios eh ok pero ¿por qué no nos vamos por otro lugar no? esta zona está media peligrosa ¿no? además está oscureciendo y esa gente no se ve nada amistosa tranquilo ¿cuántas veces hemos derrotado al equipo Rocket? eh no sé ¿200? ¿300? esto no es pueblo paleta imbécil o una de esas ciudades que visitamos estás hierveado pendejo esto es el plan 3000 aquí te clavan toda una ferretería en la espalda no pasa nada ahora vamos a esa Poképarada ay cabrón este no entiende lo que es este lugar puta my friend ahora sí que tenés que pasarme tu phone loco pasando 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 todo loco también la billetera pero solo traigo los Pokémon que he capturado todo el día pero solo traigo los Pokémon que he capturado todo el día y 20 Poképesos que me sobraron cuando me sacaron plata los de la policía por el frente loco ay puta Brian mira lo que nos pillamos loco oh mamá y frío un Charizard loco vámonos a los cachos volando loco ya nos hicimos para nuestra Bayer loco ay este cabrón la aventura de Pokémon GO ha comenzado para Ash en Bolivia aunque tal vez no debió haberse metido a buscar Pokémon más allá del tercer anillo no se pierdan nuestro próximo capítulo esta historia continuará acción Gaura un salón acción acción acción